Muy buenas tardes Bueno, pues Hoy os voy a enseñar a los corderos como están Como van ya Que van muy 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 espabiladitos Estamos pendientes simplemente De los mellizos Que ya He cerrado un poquito más para poder Entrarlos dentro Algo que pienso, es lo único que nos hace falta A estos corderos ya aquí, sinceramente Casi que no están bien Vale, pues ya necesitan Establos y pienso Y bajitas Y que no anden por aquí En la hora de la siesta Que hace un calor de la leche Pero bueno Esto es así Ya se puede hacer lo que uno quiere Evidentemente, porque si no sería Demasiado fácil Bueno, vamos Estamos echando alpacas ahora mismo De heno, siguen comiendo heno, estas óveas no han probado todavía El pienso, ahora sí se le echará algo de pienso Ahora ya sí Cuando se aparte Me lo he dicho La semana que viene ya empezamos a apartar A horrear A horrear Como queréis llamarlo Bueno Aquí tiene sus piedras de sal Natural, estas son naturales, son piedras de cartera, de salina Me encanta, tanto a las ovejas como a los corderos, comen mucha sal Y bueno Y aquí tenemos Estas charcas Que están los animales Pues Para que tienen Para de agua Los días son Los días que le quedan Y bueno De verdad Que está precioso El campo Pero Si no fuese Por lo seco que está Bueno ¿A quién se nos ha metido en el agua? ¿A quién se nos ha metido en el agua? Desde la peña Se ha tirado sin querer Pensando que No las saldrán Es normal Haciendo las salcas así tan grandes Los animales También se equivocan De momento No se ha ahogado a ninguno No quita que pase Pero no esto hace Bueno Estamos buscando Ya Algunos de esos corderos Hace un aire Que viene Que quema Que quema Sin capó Pues el capó Se lo hemos quitado Están arreglando Los capó Estos Se parten Como en el sitio Cada vez Hacen Los vehículos Ya Yo que sé De ninguna manera Porque la verdad Que se ahorran Tanto dinero Que es increíble Duran menos que nada Ahí tenemos El Maséi Y el Maséi Ese no se rompe el capó ¿No? Bueno esto Es vergonzoso Tractores De las vibraciones Que se partan Los capos De los tractores Vamos a increíble Bueno pues le tenemos ahí A Salamea A un manita Que hay allí Que lo hacemos bien Y ya está Si esta semana La tenemos Y pasaremos revisión Que cumplirá ya mismo El tractor Y ya la tenemos preparada Para la batalla De la cuba de agua En la rastrovera Que día De verdad Que flores Con abusitos Que se está en invierno O en otoño O primavera Me da igual Pero el verano Cada vez me gusta menos Así ya No se va a ganar Encerrarlos ya Y no le están los animales Me piden sacarlos a esta hora Que cuando pasa todo el calor Por su madre a mamar Y aquí no estamos Vamos a darle a este Este tiene No sabía yo Que tenía O sano Esta es la madre Que se De tanta carencia Que tienen Muchas veces Tienen demasiada carencia Los animales Pues Se comen el rabo Es verdad Y los ombligos Hasta Hasta el límite Y aquí lo tenéis ¿Ves? Que le ponga Por lejos Ahí tenía el rabo Así Lo veis Y ahí dentro Están los bichos Ahora se le cura Y se mueren Pero bueno El verano es lo que trae La mosca Y las bicheras Y encima dando gracias Que está todo bien Trame cuando pueda Los botes Te vamos a curar Aquí Son bórregas nuevas Que tienen muchas creencias Y lo que hace De tanto que los quieren Se los come el rabo Serían pum 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 A la mierda A comérselo así Pero eso Los ganaderos Lo hemos visto Siempre Están bonitos Pero ya Aquí no están bien Llega un momento Que cada etapa Tiene su Su procedimiento Y su esposa Bueno No quedando nada más Y ala Buenas encinas tenemos De Extremadura Y el del baño Pues Ya se habrá unido Pestelos de acá Con las madres Iban ellas a beber Al punto más limpio Ellas también También tienen Cogido sus puntos Para beber Son listas Son listas Una joya Bueno pues nada Los voy a dejar Vamos a ver si acabamos esto Y seguimos con otra marcha Bueno Pues nada Que tengáis una Buenísima tarde Y ya Un fuerte abrazo Y un saludo Un saludo Gracias.